Chapo Martínez le contestó a la Cobra y lo desafió a una revancha. Luego de toda la polémica, tras su pelea, impárense de manos. Te pedí la revancha, y te pedí la revancha. Cosa que en stream salís a hablar, bueno peleamos otra vez, bueno listo, entonces estás aceptando la revancha, porque a mí en el mensaje me clavaste el visto. Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, paso por acá, solamente para aclarar algunas cosas que se estuvieron diciendo. No, esto no es un bif, esto no es bardo, esto no es nada, simplemente es decir la verdad. Porque considero que bueno, hoy por hoy, la Cobra tiene mucho fandom, mucha audiencia, y eso hace un poco que sea como el vocero, la única campana que termina sonando, y me parece un poco injusto escuchar algunas cosas, como por ejemplo decirme mala leche. Que si hay algo que no soy, es mala leche. De hecho, si tenemos que hablar de mala leche, bueno, tendríamos que empezar hablando de que él le miente a su gente. Él dice que le cambiaron el cabezal. Yo peleé con un casco, que no se da que pelear. Me tira. Él usó el mismo cabezal. Con Maravilla, con Momo, y el que usaba en sus entrenamientos. Después él me dice mala leche porque yo me quejo de mi cabezal. Yo no es que me quejo, tuve problemas con el cabezal, dije. Y todo el mundo me lo dijo y todo el mundo lo vio. Adjunto momentos donde no podía ver. ¡No, es tremendo! ¡Champu, Martínez, que intenta como puede! ¡Se queja el casco! ¡Parece que hay algo con el casco! ¡Se lo como decir! Tienen que estar cómodos, tienen que apelar a la comodidad. Le acomoden el casco al Chapo. ¿Qué tema, el casco? Chapo fastidioso con su casco. Es más, en un momento le dije al árbitro, no veo, es que no veo. Y él me dice, pelea igual, me dice el árbitro. Entonces tenía que levantar la cabeza y era muy difícil. Y encima cuando levantás la cabeza corrás riesgo de lesionarte el cuello. Un problema mío, sí, un problema. Pero tuve problemas con el cabezal. Eso no significa que no haya ganado. Tuve problemas con un cabezal. El creador de contenido decidió salir al cruce del streamer luego de que este tuviera una serie de duras palabras con él. Al deslizar presuntas intimidades de la previa del duelo boxístico protagonizado por ambos en Párense de Manos. Que lo vio ganador a la cobra, pero que trajo aparejados diversos comentarios en las redes sociales. Principalmente por el problema notorio vinculado a la utilización del cabezal protector. En ese sentido, Chapu también. Anteriormente había remarcado cuestiones relacionadas al estilo de boxeo del influencer que se destaca en Twitch. Reparando en cómo golpeaba y cómo se le fue abalanzando durante todos los rounds. Tristemente no pude boxear bien, bien, bien como quería. Porque lo tenía todo el tiempo encima él, él tirando manotazos. Eso siento que no fue muy limpio, no estuvo muy copado. Creo que hubiese sido una pelea más linda si podíamos estar midiéndonos y tirando. Y un 1-2, un ya, un recto, un gancho. Algo más ligado al mundo de boxeo y no tan, viste, como sacándonos piñas encima. En tanto que la cobra en ese marco no tuvo ningún tipo de miramiento. Y hasta lo trató de mala leche y cobarde. Que él se queje del casco es ser un cagón. De verdad. Y le tengo respeto a Chapu porque hablando en privado, la verdad que el chabón parece un pibe bueno. Pero es un mala leche, amigo. Tiene que reconocer que lo cagatropa es buena ley, amigo. El chapu le dice, si la cobra no pelea con ese casco que tiene el chapu, no pelea, no hacese la pelea. Se cancela la pelea. Tiene que quejarse ahora de que se le baja el casco. Si se te baja el casco, si entendiste algo de boxeo, entenderás que si el casco se te baja es porque te están pegando en el casco. Lo que pasa es que mucha gente me veía a mí y decía que yo tiraba manotazos al aire. ¿Sabes lo que pasa, chicos? El chapu no peleaba con un chap limpio. El chapu peleaba así. Entonces, ¿qué quieren que haga yo, chicos? Que esté así yo. Chap, chap, chap. No, era, ¿querés güey? Bueno, dale. Pum, 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 pum. Y vemos quién tiene más aguante. Y por eso le contaron cinco veces. Yo nunca vine a pelear de boxeo que a alguien le encuentren cinco veces, boludo. Pero allá de eso, me sorprende que Chapu, de verdad, hoy subió una historia, amigo, diciendo que sintió que yo peleaba mal. Tipo, me sorprende, de verdad, porque, ¿saben qué? Para mí hay una diferencia muy grande entre alguien que entrenó y lo cagaba a trompadas y alguien que entrenó para los clips de Instagram. Esa es la gran diferencia. Yo solo sé las veces que me daban trompadas, las veces que me dejaban mi nariz sangrando, las veces que me venían los ojos, las veces que me venían las manos, las veces que me venían las panzas, las veces que venían todo inflado. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Mi profesor me dijo algo, y yo estoy seguro que tenía razón. Y me di cuenta por el Chapu como me peleaba. Al Chapu nunca le pegaron de verdad a los Sparney, amigo. Nunca le hicieron mierda a los Sparney. A mí me cagaron a piñas a los Sparney. Entonces mi profesor me dijo, quédate tranquilo que si le vas como loco, se caga. Si le vas como loco, se caga. Y yo digo la verdad, ¿ustedes no vieron que yo iba como loco? Y él lo único que hacía no era devolverme las... O sea, no era tirarme. Era devolverme las piñas. Si ustedes me la peleaban, van a ver eso. Van a ver, no estoy mintiendo. Él lo que hacía era devolver mis piñas. Finalmente Chapu decidió contestar, siendo categórico en su consideración. Lo de mala leche que resalto es porque él dice, que yo dije esto del cabezal, pero lo más mala leche que me parece a mí es darte el puño cuando el árbitro nos junta. Nos damos el puño y cuando te doy el puño con la derecha que me metan un roscazo justamente donde tengo descubierto por darte el puño. La gente en el primer round la dijiste... Eso es mala leche, pero más mala leche es hacer un chiste o burlarte de eso de manera irónica. Chicos, contacto. Ahí me dijeron que querían box. Bueno, acá tienen box. Yo toco la mano, yo tocar toco. Más mala leche es tirarme con los dos brazos a mi cara para correrme y después pegarme dos piñas en la nuca. Que no se puede. No se puede. Por parte de todos. Que Chapo también mostró cosas. Eso es ser mala leche. Pero sin embargo yo escribí en tu posteo y te felicité y te dije que sos un tipazo y te mando un abrazo. Y yo dije que acá venía a dejar todo. No quiero extenderme mucho. El ganador es él, el campeón es él. Está muy bien. Gracias a todos. Y espero haber podido estar a la altura. Buenas noches. Y te pedí la revancha. Y te pedí la revancha. Cosa que en stream salís a hablar, bueno peleamos otra vez. Bueno, listo. Entonces estás aceptando la revancha porque a mí en el mensaje me clavaste el visto. Aceptá la revancha y peleemos. En la próxima de Luquitas, en la velada, en el evento de Natán, en el que vos quieras. Y aclaro esto una vez más. No es beef, no es bronca, no es nada. Simplemente es salir y decir la verdad. Porque si la persona que tiene más fandom o más gente o le hacen millones de clips virales miente o le miente a su gente, termina siendo un poco injusto. Así que bueno, espero tu mensaje, amigos. Espero que me aceptes la revancha. No, 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 no Gracias por ver el video.